Puente Alto al Día TV. Infórmate y sigue las redes sociales de Puente Alto al Día. Bueno, que nos puedan creer algunos antecedentes respecto de lo que se han podido recabar hasta ahora. Bueno, alrededor de las tres y media de la mañana nos dieron cuenta de personas lesionadas por impactos balísticos en la comuna de Puente Alto y por lo tanto nos constituimos con OS9 y La Bocat y efectivamente hay cinco personas lesionadas, dos mujeres y tres personas. ¿Se dio esto en el contexto de que una riña, una pelea, cómo se da todo esto y se da dentro de un departamento de este blog? A ver, la primera información que obtiene Carabineros es que encontró a una persona masculina que estaba lesionada en la vía pública, que fue trasladada al hospital Sotro del Río y que falleció. Posteriormente empezaron a llegar otros lesionados. Es así, como retabando información, entendemos que el principio de ejecución es precisamente en el interior de estos blocos. ¿Cuál es la dinámica? ¿Qué fue lo que ocurrió? Estamos recién comenzando la investigación, por lo tanto no tenemos ninguna información atrás. ¿Las personas heridas no quisieron entrar a hacer una adhesión? Lo que pasa es que dentro de las personas lesionadas hay una que está en condiciones y que pudo prestar una declaración, pero hay otras que están siendo intervenidas, por lo tanto es imposible que te estén declarando. ¿Se sabe el motivo? No, no se sabe el motivo. ¿Estas personas tienen algún tipo de relación entre ellos? Al parecer habrían algunos de los lesionados que tienen una relación de familia, pero no sabemos si entre todos ellos existen un tipo de relación. ¿Cómo se van enterando? Nos enteramos primero por carabineros que encuentran una persona lesionada, desecho masculino, es trasladada al hospital y finalmente fallece. Y posteriormente llegan otros lesionados al hospital y entonces se va recabando esta información y entendemos que el principio de ejecución es acá, pero el origen no lo sabemos. ¿Dos mujeres y un hombre herido? Dos mujeres y tres hombres lesionados, uno de ellos fallece. ¿Qué tipo de lesiones tienen? Balísticas. Todos tienen lesiones balísticas. ¿El fallecido fue identificado ya? ¿El fallecido fue identificado? Todos están identificados. ¿Son chilenos? Todos chilenos. ¿Tienen algún tipo de antecedente? No, eso está en investigación. ¿Cuántos disparos aproximadamente se realizaron en este lugar? Tenemos evidencia balística de al menos 10 o 11 evidencia balística en el lugar. ¿Las víctimas se enfrentan o son atacadas? No lo sabemos. ¿Tampoco saben si el conflicto se produce dentro del lugar o llegan personas que están afuera? No lo sé. ¿Hay cámaras de seguridad que quizás permitan? Se está viendo y se va a buscar por parte del equipo especializado si hay cámara en el lugar. Al parecer habría no. ¿Armas no encuentran en el lugar? No, no hay otra. Vimos que estuvieron trabajando en la calle de atrás e intentaron escapar a estas personas. No, lo que pasa es que cuando, y sobre todo si tenemos 5 personas lesionadas, se busca si hay evidencia balística o manchas pardo-rojizas que nos puedan develar cuál es la dinámica. ¿Cierto? Y en la calle de atrás efectivamente se encuentran manchas pardo-rojizas. Por lo tanto da cuenta de personas que están lesionadas y que están yendo hacia distintas direcciones. ¿Fiscal, la persona fallecida es herida en el glúteo, es trasladada al hospital, entiendo, y ella fallece, ¿no? Falleció en el hospital, sí. ¿Y las otras cuatro heridas también llegaron por sus medios? Llegaron por sus medios. ¿Fueron los vecinos que llamaron a personal de Carabineros para que vinieran al lugar? No, Carabineros solamente dicen que reciben el antecedente de que hay una persona lesionada. Entendemos que es una llamada a los números de emergencia. ¿Hay testigos que pueden acreditarse en planos personales? Estamos recién comenzando. Por lo tanto, recién se está empezando un empadronamiento para ver, suponemos que hay muchas personas que deberían haber visto la situación. Esperamos que la comunidad nos ayude para poder esclarecer los hechos y que nos digan qué fue lo que pasó. Puente Alto al Día, la red digital de noticias de la provincia cordillera.